¡Roberto! ¡Oh no! ¡Jaime! ¡No! ¡Jaime! ¡ейчас! ¡Jaime! 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 ¡Pero mi amor! ¿Cómo me llamo yo? ¡Jaime! ¿Cómo me llamo? ¡Jaime! ¡Y no llores! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya! ¿Por qué lloras? ¡Ey, ey! ¡Yo no estoy llorando! ¡Y si no! ¡Así me río! ¡Ya cállate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cállate! ¿Qué van a pensar los vecinos que te estoy pegando? Ah, no me estás pegando Ya dame de comer rápido Ya, mi amor ¿Quieres comer? Dame de comer rápido Ya, mi vida Ya, ya Te hice caldo de bola Todos los días caldo de bola, no tienes otra comida que comer Pero, mi amor, si no me dejas plata Mira cómo están, mira los perros Mira, mira, mira los gatos Mira los gatos, mira cómo los tienes Pero, mi amor Ya, ya Ya, mucha huevada ya Ya te doy de comer ya Ya, donde me siento Ahí Ya Ya Toma caldo de bola Oye, ¿tú qué es? Caldo de bola Esta bola está muy chiquita Más grande Más grande Está bien Caldo de bola Permiso, por favor ¿Dónde el veterano? Oye ¿Qué pasa, ñaño? Estas bolas están arrugadas Están pasadas Están pasadas Una más chévere, más chévere ya Permiso, permiso, por favor Permiso, hágase más agacito, señor Déjeme sacar la bola Oye, ¿qué pasa, ñaño? Oye Estas bolas están quemadas Están negras Pero Toma tu basura Está un pedazo, Roberto ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Aya, ya! ¡La vergüenza! ¡Lo va! ¡Pero Robert! ¡No lo va! ¡¿Fueron, Roberto? ¡¿Fueron, Roberto? ¡Cuál, Roberto? Yo me... ¿Qué? ¿Ah? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me tienes cansado! ¡Ya me tienes harto! yo de estar aquí me tienes cansado ¿qué has dicho? vaya cuidado mejor me voy de aquí adiós vente para acá ahorita yo me voy a chupar me voy a verme con mis mujeres al momento que yo venga con mis dos mujeres quiero que me tengas un apanado unos camarones apanados una cangrejada quiero que me tengas cuatro botellas de tequila cinco javas de biela dame plata ya no te dejé la otra semana un dólar ¿qué has hecho el muerto? vamos un dólar no me alcanza para nada ya, ya, ya pero ya ya el momento que yo venga métete en el baño porque me da vergüenza ver tu cara y no me aputes, no me señales no me señales ¿qué parece? parece ¿cuándo? mira ¿qué parece? famoso la gente no se había dado cuenta que yo era narizón si la gente hace tiempo, señor jueves, tiene narizón lo que pasa que yo no soy narizón lo que pasa es que las caras le tienen muy atrás ya, ya, lárgate, lárgate ya al momento que yo venga y te metes en el baño ya, Roberto ya apanado ya, ya, Roberto ya, Roberto av occasionally jaiime jaiime ya adiós, jaiime nos vemos tu madre ¿cómo? que saluda la comadre bueno, ahorita voy a pasar saludando ¡Chuqui! ¡Adiós! Viente con mi madre, no te cases con este hijo de puta, ya. Muy bien, a mí me dijo mi madre. No te cases con esa placa. Parece calavera mulante. ¡Adiós! ¡Ay, ay, qué hago, por Dios, qué hago! ¡Sólo me pega, sólo me maltrata! ¡Ay, ay, qué hago! Voy a buscar mejor, voy a hablar con mi comadre. ¡Comadre! ¡Comadre Lola! ¡Lola, dijo Lola! ¿Cómo está, comadre Lola? ¡Le encuentro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le encuentro, comadre Lola! ¡Bien, dijo mi madre! ¡No te cases! ¿Qué hago, comadre? ¡Sólo me pega, me pega! ¿Qué hago? ¡Habla! ¿Qué hago, comadre? ¿Qué hago? ¿Lo voto? ¡Lo voto! ¡Le voto el quipi! ¡Le voy a cortar el hui-huí! ¡Le voy con el sartén! ¡Le espero bien, brava! ¡Así, brava, brava! ¡Hoy vas a ver cuáles yo tengo mis dos! ¡Despitas! ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver a lo que venga! ¡Ya va a ver! ¡Ahora sí a lo que venga va a ver! ¡No sirven porque me éxito! ¡Morbosos! ¡Depravados! ¡Violadores ambulantes! ¡Vamos! ¡Ya mismo viene el baboso! ¡Va a ver lo que le va a pasar! ¡Desgraciado, maldito! ¡Solo pega, pega, pega! ¡Ey! ¡Yo no pego ni una! ¡Ey, ey, ey! ¡Me da de comer solo pollo, pollo, pollo! ¡Voy al baño, cago pollito! ¡Pante pollo! ¡A como la libra de hueso! ¡A como la libra de hueso! ¡A como la de... ¡Quizrapa! ¡Y solo a rocos verdes! ¡A rocos verdes! ¡Voy al baño, cago bolonja! ¡Tanto verde! ¡Ya! ¡Viene el baboso! ¡Viene el baboso! ¡Viene el baboso! ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¡Solo pegando! ¡A Dios! ¿Te dolió? ¡Sí! ¡Para que vea que te asusté! ¡Los aplausos, señores! ¡Para que vea 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 que ve Paren, paren, yo quiero un aplauso así como cuando viene Chayán, viene Luis Miguel, Enrique Iglesias, Don Omar, así que no los aplausos. Cuando vino el baboso de Aventura, las mujeres se desmayaban, vieron Aventura, empezaron. ¡Aventura! 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 ¡Toma una teca! ¡Toma! ¡Ah! ¡Otra más desesperada! ¡Aventura, dame un hijo! ¡Toma, corre! ¡Aventura, dame un hijo! ¡Carajo, vengo yo porque no me pides un hito a mí también! Ni siquiera aplaudir, hermano. Esta obrita que viene, se anarra a las quinceañeras, para todas las quinceañeras. ¿Cómo era en antes las quinceañeras? ¿Y cómo son ahora de locas? Porque las quinceañeras de antes... Ya, por favor, ya, ¿sí? Agarra... Agarra tu quinceañeras, ¿ya? Ya, ya. ¡No sirven! ¡Me tiro un pelo a los ahogos!